El mundo de España El mundo de España en los años más terribles de nuestra Europa Enlacé con Manuel Godoy en un momento determinado de mi propia historia personal Yo siempre había querido escribir Y Godoy a medida que avanzaba en su historia Se me presentaba como un personaje no solo histórico sino absolutamente novelesco Nunca pedí ser ascendido ni condecorado Y pese a ello fui nombrado Duque de la Alcudia Grande de España, consejero de Estado, primer secretario, capitán de los ejércitos y príncipe de la paz Hacía mía la historia que me habían trasladado Un inútil valido de Carlos IV A su vez inútil también Le llamaban el choricero De manera no solo despectiva sino también achacándole un matiz Pues eso de cierto analfabetismo, de desconocimiento Hubo quienes se empeñaron en ver en mí a un delincuente Otros que me tacharon de ladrón De mentiroso Y de traidor Con un escalón muy sutil por debajo del rey en cuanto a órdenes en todo el reino y en todas las colonias de ultramar Protagonizaban un poco historias de pasiones amorosas De desgobierno De traiciones en algunos casos Sabía que su vida era una auténtica novela Escribo estas líneas con la esperanza de que en un futuro La historia sepa ver quién fui en realidad Pues mi vida entera ha sido calumniada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el año 1987 Con una beca que me dio el gobierno francés Pero fui a estudiar la repercusión de la revolución francesa en España Exactamente no pretendía estudiar a Godoy sino más bien la época y las relaciones entre España y Francia en la época de la Revolución. Y allí me encontré con que existía mucha documentación en los archivos franceses sobre Manuel Godoy. Se mencionaba mucho a Manuel Godoy y yo no tenía una idea exacta de quién era Manuel Godoy. En ese momento me tuve que poner a estudiar quién era Manuel Godoy. La imagen de Godoy como un hombre lascivo, como un ladrón, como un pésimo gobernante y como un individuo que todo solo debe a sus relaciones sexuales con la reina, esa imagen es la dominante, creo yo, sobre Godoy. Y eso se arrastra durante todo el siglo XIX, el siglo XX y llega a nuestros días. Nací en Badajoz, capital de Extremadura, el 12 de mayo de 1767 y no del 64, como han dicho de mí los biógrafos. Nuestra clase es la de nobles, nuestra hacienda mediana y la mayor parte de nuestra herencia antigua. Mis enemigos nos tacharon de pobres por subrayar sus títulos y la grandeza de sus rentas, pero nuestros mayores nos transmitieron en honor y en títulos de gloria, mucho más que en riquezas. Pobres fuimos, si por pobreza puede entenderse una medianía de fortuna. La vieja casa de mis padres fue de hecho bastante para dar cobijo a mis reyes, cuando años más tarde se dignaron a habitarla. Bueno, eran hidalgos, es decir, eran humildes hidalgos de provincias. Dice el propio Godoy en sus memorias que mi familia tenía una medianía de fortuna, es decir, bueno, no eran ricos, pero vivían cómodamente en una ciudad de provincias como podía ser Badajoz. Muy, muy, muy alejados de la corte en Madrid y de la aristocracia en el resto de España. Manuel Godoy es un individuo que sale de un medio en ese momento, según la mitad del siglo XVIII, provinciano, que es Badajoz. Es una pequeña ciudad, según un viajero inglés que la visitó en aquella época, decía que era una ciudad muy sucia, por sus calles iban los cerdos, estaba llena de humondicia, etc. Badajoz era una plaza militar, conservaba perfectamente toda su muralla de cara a Portugal. Lógicamente, pasada la reconquista hacía muchos siglos, lo que conservaba Badajoz de militar era siempre cara a Portugal. Estábamos y estamos en la misma frontera. La gran suerte de Godoy es que consigue pasar de Badajoz a Madrid y se va a Madrid precisamente a entrar en el cuerpo de guardias de corpus, que era el cuerpo que se encargaba de la seguridad y de la protección de la familia real. Claro, ser guardia de corpus era una cosa muy interesante en el antiguo régimen, porque eso suponía proximidad a la familia real. La guardia de corpus era el cuerpo más cercano al rey, el cuerpo militar más cercano al rey, y estaba formado por miembros de las familias nobles. No necesariamente tituladas, pero si se carecía de nobleza no se podía entrar. Ya su hermano Luis era un guardia de corpus y le llamó para que entrara. Hay una carta de Luis, no de Manuel, sino de Luis a sus padres, donde cuenta que Manuel ha tenido una caída del caballo y tal, y que posteriormente a la caída, y gracias a su reacción y a su dominio del caballo, etc., los reyes, bueno, por entonces príncipes, los príncipes de Asturias se han interesado por él. Es un excelente jinete, y ya lo era, un excelente jinete en aquel momento. Ser en ese momento excelente jinete era bueno. De ahí se dice que ahí comenzó la relación sexual, para decirlo directamente, con la princesa. Ese joven extremeño es un hombre ambicioso, por supuesto, como todos los jóvenes, si no lo son lo deben ser, pero al mismo tiempo es un individuo con una extraordinaria capacidad de aprendizaje. Él ya encarga un cuadro a él como guardia de corps raso, total, a Fawcett de Cardona, que es el mejor pintor de la corte entonces. Un chico de 20 años. ¿Qué significa esto? Pues puede no significar nada o puede significar mucho. Es decir, una conciencia de sí mismo bastante superior a la que solían tener un simple guardia de corps. No era nada, no era nada conocido en aquel momento. Bien por su don de gentes, bien por su acento, bien por lo que sea, llamó la atención de los reyes en el plano personal. Bueno, hay que tener en cuenta que los borbones, por ser una dinastía extranjera, tienen muchos reparos a la hora de a quién van a favorecer como amigos. Y entonces los reyes no quieren apoyarse en nadie que pertenezca a la aristocracia o que pertenezca a la sociedad establecida y buscan a su alrededor personas de fuera del ambiente, lo que hoy llamaríamos un outsider. Y por eso ponen sus ojos en Godoy, justamente. La reina María Luisa es la mujer principal, podríamos decir, en el drama de Godoy. Se ha dicho, se ha repetido y se sigue repitiendo que mantuvieron relaciones sexuales. A título personal, pero si no tengo constancia documental, no puedo afirmar una cosa ni otra. Pero a título personal yo creo que no fueron amantes, no mantuvieron relaciones sexuales. Tenía lo que llamamos don de gentes, debía ser una persona que se relacionaba con facilidad y llegaba con facilidad al resto de las personas. Y lo que dicen es, vamos a poner nuestra confianza en este chico tan joven porque lo vamos a formar y lo vamos a convertir en incondicional nuestro. Nadie sabía, ni en España ni en Francia, que se iba a producir el estallido de la Revolución Francesa, en 1789. ¡Gracias! 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 Lo que sucedió en Francia fue un mazazo, fue un relámpago terrible que se obnubiló a todo el mundo y no se sabía qué hacer. Atemorizado por lo que está pasando en Francia y sintiendo su cabeza en la guillotina, ve que no hay ninguna solución práctica en ninguna de las dos facciones de gobierno en la corte y él opta por alguien más joven y que él entiende que puede plantar cara a los franceses en el sentido de parar la entrada aquí de la Revolución Francesa y por lo tanto conservar la corona para los borbones en España. Crecían las turbulencias en Francia y se amontonaban los peligros. Por ello, los reyes concibieron la idea de procurarse un hombre fiel y hacerse en él un amigo incorruptible, uno que velase por su reino de una manera firme. Aranda y Florida Blanca le causaron espanto al rey y a mí me habían oído discurrir alguna vez. Juzgaron favorablemente mi lealtad y creyeron que yo entendía los debates de aquel tiempo. Fue precisamente en esos tiempos de peligro cuando no había bienes sino males, terrores y volcanes reventando cuando me vi puesto al timón del Estado. Carlos IV recurre a un chaval de 24 años, un chaval que no había pasado por la universidad ni por las academias militares, un chaval aparentemente anodino. Solo había dos caminos, un camino era la nobleza y otro camino eran los estudios de universidad, es decir, los golillas o los nobles, Florida Blanca o Aranda. Y él no era ni de Florida Blanca ni de Aranda. Podríamos decir que Godoy carecía de todas las prendas necesarias para ocupar la Secretaría de Estado. Lo que hace Carlos IV fácilmente es inmediatamente subirlo a la más alta nobleza y es cuando le hace Duque de la Alcudia, Duque de la Alcudia con grandeza de España y con propiedades. ¿Cómo se explica esto? Esto es difícil de explicar. Esto ha sido y sigue siendo un debate entre los historiadores. ¿Cómo es que este individuo que no tiene las condiciones adecuadas llega a tan alto puesto? Joven, pero como él dice, William Pitt ya tenía 23 años cuando fue primer ministro y Napoleón también poco tiempo después, a esa misma edad, ya se hizo prácticamente con el poder. Godoy impulsó bastante las letras y las artes. Godoy imprimió un ambiente de cierta libertad a pesar de que existiera la Inquisición en la prensa. Tiene una política social muy interesante en cuanto a la educación, difusión de la educación en las primeras letras, creación de escuelas de sordo-mudos. Se propuso seriamente acabar con la Inquisición y Godoy se esfuerza notablemente en, por lo menos, disponer de estadísticas para saber cuál es la riqueza de España, qué es lo que se vende y lo que se compra, el comercio internacional, y qué es lo que se produce en España. Esto es un avance extraordinario que naturalmente la iglesia de la época lo condena de inmediato. Bueno, hizo muchas cosas porque estuvo bastante tiempo en el poder. Pero quizá las más sorprendentes, las que menos encajan con el concepto del Godoy analfabeto que hemos tenido durante mucho tiempo, las que peor encajan con eso son las que tienen que ver con los avances tecnológicos y con los avances científicos. Godoy intentó que toda la sociedad española tuviese un poco más de cultura, un poco más de formación y que todo eso se fuese impregnando para tirar un poco del país. Y yo creo que Godoy ha sido la víctima de toda esta construcción católica, antifilosófica, antilumiaire, que ha hecho de él, yo diría, un personaje considerado, en quelque sorte, como una especie de fú, iluminado, etc. Y no olvidamos todas las reformas que le ha hecho. Manuel Godoy se casó por pura conveniencia. Manuel Godoy se casó con una pariente del rey, de Carlos IV, a sugerencia del propio rey, porque quería emparentarlo con su familia. Evidentemente, al casar a Godoy con su prima hermana, lo sitúa en la familia real. Bueno, es un ascenso muy mal visto por la aristocracia. Hay que tener en cuenta que los dos partidos dominantes en la corte en ese momento están liderados por el conde de Aranda y el conde de Florida Blanca. El conde de Florida Blanca es uno de los autores de la leyenda del de Nigra en torno a Manuel Godoy. Él no podía comprender cómo los reyes podían preferir a este chiquilicuatra, a este pisaverde, es como le llamaban, en vez de una persona sensata y con experiencia como él. No puede permitir un Aranda, por ejemplo. Un conde de Aranda no puede permitir que un individuo como Godoy le sustituya a él en la Secretaría de Estado. Eso es una barbaridad. En el sitio donde yo he pisado que pise este, este cualquiera. Eso para el conde de Aranda era insoportable. Esto le granjea enemigos, pero ya le sitúa al nivel de los nobles. Pero puesto que no estaba enamorado de su esposa, puesto que no estaba enamorado de María Teresa para nada, acabó enamorándose de Pepita Tudó. José Fatuno. ¿De esta mujer se enamoró Godoy? Pepita Tudó es un personaje apasionante. Ella aparece en la vida de Godoy como una huerfanita. O sea, su madre un día toca la puerta, era una especie de amiga de la familia y toca la puerta y me ha quedado viuda con esta niña y entonces Godoy las acepta en su casa y se enamora de esta niña que no sé cuántos años tenía en ese momento, 16 años o una cosa así. 16 años, 17 años, debía ser muy vivaracha, muy guapa, muy atractiva y se enamoró de ella. Esta mujer es clave, pero es clave porque es su gran amor. Con ella tuvo dos hijos y además a sus dos hijos los quiso mucho y es más, los naturalizó. Es decir, Godoy se anticipó a determinadas actuaciones de carácter social en este sentido muy interesantes. Pepa, amada amiga mía, van estas letras en respuesta a las tuyas del día 16. Las lluvias son continuas y fuertes, de modo que es difícil emprender viaje alguno. Yo pensaba huir un poco a la montaña, pero me es imposible por esta razón. Debemos procurar a nuestro hijo Manuel un lugar honrado en la sociedad. Su padre le ayudará en todo cuanto pueda, no te quepa duda alguna. Adiós, amiga mía, no dudes nunca de mi invariable cariño. Y adiós, hijo mío, recibe mi bendición. Manuel, príncipe de la paz. para bloquear la frontera de la Pyrénées. Entre 1793 y 1795 va haber esta guerra con España y la Francia va signar en 1795 y en particular a través toda la obra de Godoy. Una paz que va a ser muy importante para ella porque, gracias a esta paz, la Francia va poder se defender contra su enemigo principal que resta en Angleterre. Consigue firmar la paz en un momento muy delicado para España y Carlos IV lo premia con el título de príncipe de la paz. ¿Qué hay detrás del nombramiento es lo que no está claro? Es decir, se ha estudiado mucho y se ha intentado ver en ese nombramiento un paso más allá de colmar a Godoy de todos los bienes posibles y de todos los títulos posibles. Es decir, el hecho de haberlo nombrado ya Duque, Marqués, etc., etc., lo equiparaba con buena parte de la aristocracia. Pero no, Godoy tenía que ser más todavía. Se recuperaron todos los territorios perdidos y se fue en Basilia y a partir de eso pues Carlos IV quedó muy contento y lo nombró Víceo Pedrapaz, un título un poco exagerado, claro, para mucha gente. No le gustó nada. Muchos historiadores han visto en este nombramiento uno de los verdaderos motivos para que Fernando VII odiase a Godoy, pero que lo odiase a muerte y es que sus partidarios, los partidarios de Fernando VII lo convencieron poco a poco de que su padre, Carlos IV, veía en Godoy al verdadero heredero a la corona y no a su propio hijo Fernando VII. ves, le decían a Fernando, ves, si es que lo ha nombrado hasta príncipe, si es que es príncipe como tú, o sea, lo ha equiparado a ti mismo, ¿qué más quieres? Se acuesta con tu madre, tu padre lo consiente, lo ha colmado de bienes, lo ha colmado de títulos y encima lo nombra príncipe, y lo ha casado con una prima suya para que lleve el apellido Borbón. La propaganda de Fernando VII se fundamenta en una serie de bases, ¿no? Y esas bases las habían sentado otros. Godoy tiene varios enemigos y enemigos profundos. Hay muchísimas sátiras, hay muchísimos escritos, hay cosas tremendas que en este momento yo no me acuerdo, ¿no? Porque, pero en las que habla de de las relaciones entre su madre y Godoy, que debe todo su poder a las artes de la alcoba, etcétera, etcétera, ¿no? No fueron años fáciles. La guerra en toda Europa era inminente y en su posición de ser inevitable, Francia o Gran Bretaña. ¿Cuál de estos dos males debería preferirse? La guerra con Francia sin más motivo que evitar la misma contra Inglaterra sería injusta y perjudicial para nuestro comercio. Por ello, todos los miembros del Consejo opinaron a una voz la guerra con Gran Bretaña. Por triste que así sea, como aliados de los franceses, no nos quedó más remedio que guerrear contra Portugal y debilitar así los puertos clave para los intereses británicos. En las grandes potencias en aquel momento con las que había que intentar conllevar la situación eran Inglaterra y Francia. Los ingleses ya sabemos cómo eran, se beneficiaban siempre de cualquier acuerdo. Cualquier acuerdo con los ingleses no era bien visto en España, pero en aquel momento había que aprobar un acuerdo por uno o por otro. Y en un Consejo de Estado, en el Consejo de Castilla, se decidió finalmente intentar tener un acuerdo con los franceses. Y es cierto que en ese momento finalmente en la propaganda française se encuentran la idea de que España y la Francia se han convertido en una forma de un aliado como se han sido desde el siglo XIV a través de un conjunto de un conjunto de un aliados familiares, etc. de un aliado en una forma de un aliado contra las puertas atlántica. Pensó que un medio idóneo de debilitar Inglaterra sería hacer la guerra por Portugal porque Portugal era aliada de Inglaterra y además Portugal era fundamental en las bases navales como los puertos de Portugal eran bases navales de la flota británica. Pretende Napoleón darle un escarmiento a Portugal y para eso moviliza parte de sus tropas. Le pide a España que también aporte tropas auxiliares para conjuntamente darle un escambiento a Portugal y exigirle que los puertos dejen de prestar servicio a Inglaterra. El generalísimo de esas tropas aliadas hispano francesas es nombrado Godoy generalísimo de esas tropas y Godoy antes de que estuvieran en disposición las tropas francesas de atacar Portugal inició el ataque. Con el enfado de Napoleón porque él no quería esa actuación fulminante de Godoy lo que pasa es que no pudo hacer nada porque uno de los firmantes era el embajador en España de Francia que era el propio hermano de Napoleón Bonaparte Luciano Bonaparte. y efectivamente sin gran dificultad consiguieron tomar varias plazas en Portugal. Todo el territorio al este del Guadiana pasaba de nuevo a territorio español incluyendo Olivenza y algunas poblaciones menores de alrededor. Godoy en 1801 en la famosa guerra de naranjas fue un escudo protector de Portugal fue el colchón amortiguador del farpazo de Napoleón que era primer cónsul en ese momento. Godoy que es el aguilucho extremeño burla al águila francesa al primer cónsul lo engaña y lo engaña en Badajoz en su casa como sobornando a su hermano Luciano que es quien envía a Napoleón para alejarlo de París para que no le haga sombra. Es muy llamativo que la nacionalidad española de Olivenza que se la debemos a Godoy no exista ningún centro escolar ninguna calle ninguna avenida por supuesto ninguna estatua ni ningún reconocimiento público a ese personaje al cual debe Olivenza ser lo que es entonces eso fue uno de los motivos que me llevó a mí a acercarme a la figura de Godoy una edición impresa en la tipografía de Lisboa edición en portugués del tratado de paz de 1801 Godoy devuelve todo lo que ha conquistado en la margen derecha del Guadiana Yurmeña Ronches Portalegre Castelo de Vida Barbacena Campadegua y retiene únicamente Olivenza su territorio y pueblos desde el Guadiana todo lo que queda a la margen izquierda de suerte que este río sea el límite de los respectivos reinos Aquí en Olivenza hubo un alcalde Antonio Ortiz en los años 50 que consiguió un nuevo grupo escolar para Olivenza y desde el ministerio le pidieron que el propio ayuntamiento pusiera el nombre al centro escolar y él se acordó Olivenza que es lo que es gracias a Godoy que fue un gobernante ilustrado un apoyante de la ilustración pues que mejor que darle a las escuelas el nombre de Manuel Godoy bueno pues se lo rechazaron desde el ministerio Este cuadro tiene una historia y es la reproducción de un mural que nunca llegó a existir Estaban en la calle la denominada calle Mayor Juan Carlos I aquí en Badajoz escenas cotidianas del Badajoz del siglo XIX y este tenía que haber sido uno de los cuatro refleja la firma del tratado de Badajoz por la que Godoy como generalísimo de los ejércitos firma la paz con Portugal y Francia y pone fin a la guerra de las naranjas Hay una creencia de que a Godoy cuanto menos se le trate y cuanto menos se recuerde que incorporó Olivenza a la corona española mejor para no tocar la fibra sensible de aquellos portugueses añorantes todavía de la Olivenza portuguesa Hay otros personajes como eso que no son conocidos porque ellos fueron víctimas en quelque sorte de lo que podríamos llamar una empresa política de construcción de la mala reputación Yo creo que persiste el mito el mito erótico el mito que plasma Goya en el cuadro precisamente hecho después de la guerra de la naranja que es el varón fornido que se reclina en un sofá y que tiene entre las piernas un bastón que simboliza el poder del que cuelgan dos borlitas es el poder gracias al braguetazo o la entrepierna los retratos de Goya autorizados por Goya de Godoy no son tan tan terribles y tan malos como se suele decir y esas críticas eso que dice Goya ya se estaba riendo de tal a mí me parece que eso es ver lo que no hay en el cuadro Godoy llegó a entablar cierta amistad con Francisco de Goya y además también fue valedor de Goya Goya no necesitaba a Godoy para ser el Goya que todos conocemos o mejor dicho no necesitaba a Godoy para ser un gran pintor pero sí quizá para ser el Goya que todos conocemos porque buena parte de las obras muy conocidas de Francisco de Goya vinieron de la mano de Godoy hay cartas también entre él y la reina en las que insiste la reina como Godoy es el que insiste en que se hagan retratos de Goya los reyes y la familia de Carlos IV para dar mayor representatividad a la realeza y por eso se llena de cuadros de Goya para los palacios hay que tener en cuenta que la maja desnuda se pinta por orden de Godoy o sea es Godoy el que encarga a Goya que pinte la maja desnuda porque él tenía lo que se llama un gabinete erótico ¿qué es un gabinete erótico? estaba muy de moda en el siglo XVIII los señores importantes coleccionaban desnudos pero no cualquier desnudo sino un desnudo de Tiziano un desnudo de Velázquez un desnudo de Goya y entonces Godoy le encarga a Goya que le pinte la maja desnuda para su para su gabinete yo pensaba antes que podía ser Pepita Tudó más verosímil que la duquesa de Alba yo no le veo a la duquesa de Alba en Sanlúcar con Goya ha habido muchas especulaciones hay gente que decía por ejemplo que la maja desnuda la cara de la Pepita Tudó y el cuerpo era de la duquesa de Alba hay otra gente que dice que no que era una modelo desconocida y tenía un mecanismo también en su gabinete secreto en el cual en el fondo tenía la maja vestida pero daba un mecanismo se subía o se bajaba la maja vestida y aparecía la maja desnuda después de ese primer momento en el que Godoy digamos le gallea al primer cónsul la situación va a ser de ascenso para Napoleón mientras que Godoy cada vez está más solo su único apoyo es los reyes el rey Carlos IV con una salud cada vez más precaria la oposición nucleada en torno al príncipe de Asturias Fernando cada vez es mayor y mientras Napoleón sube Godoy baja hay que decir que gran parte de la idea que hoy día tenemos de Godoy está instigado por sus enemigos entonces como antes he dicho sus enemigos se dedicaban a propalar todo tipo de rumores e insidias sobre él Fernando VII lo propagó en una campaña propagandística que se no desmerece de las peores que se puedan lanzar en la actualidad para acabar con una persona además plena de mentiras es una historia larga porque ya desde hacía tiempo Fernando VII era el Adalid que estimulaba la publicación de sátiras de escritos atacando a Godoy pero no atacaba a Godoy atacaba a su padre y atacaba a su madre le decía a su padre le acusaba de cornudo y a su madre de prostituta de puta es una cosa ignominiosa es terrible lo que hace Fernando VII por cargarse a a Godoy pero eso es lo que pensamos nosotros que es por cargarse a Godoy no es por cargarse a su padre Napoleón había invadido ya todas las naciones de Europa solo le faltaba España y vencerle por la fuerza era casi imposible jamás había sido más necesaria la unión de padre e hijo del rey Carlos y el príncipe Fernando pues solo mostrando una actitud compacta y severa podríamos evitar la invasión francesa y justo en ese momento se despega por traidores aquel infeliz hijo de su padre ¿cómo pudo caber en la cabeza de Fernando pensar que la suerte de España sería más ventajosa conjurándose contra su propio padre? ¿por qué Napoleón se da cuenta de que de la debilidad no solo económica sino política de España? pues se da cuenta porque el partido fernandino le pone en bandeja a Napoleón la traición a Carlos IV es decir el propio Fernando VII se acerca a Napoleón diciéndole que él está dispuesto a cualquier cosa l'Espagne es un alié y de repente l'Espagne devient un adversario no olvidemos que a partir de 1808 1809 Napoleón quiere invadir l'Espagne y Godoy se encuentra solo yo creo que el que tenía la visión real de los problemas era Godoy y eso nos lo ha testimoniado la historia posteriormente se dio cuenta del peligro pero Fernando VII y nosotros se creen que viene de Napoleón simplemente a a sustituir a él a nombrarle a el rey y que cese su padre que le abdique Carlos IV este empire y de querer en cualquier forma lo que le interesa con España es el control de la Mediterránea lo vemos muy bien con la tentativa con la Egipcia desde 1798 y hay esta obsesión mediterránea de querer controlar esta mer mediterránea y de querer invadir España contra la vida de sus consejeras la verdad yo no tengo ninguna simpatía por Napoleón creo que Napoleón destrozó España fue una de las grandes causas de las divisiones de España y se portó muy mal muy mal con España Napoleón él se da cuenta en ese momento de que Fernando VII es un traidor desde la cuna y de que Carlos IV está en una situación muy muy débil porque su hijo su propio hijo conspira contra él y no está solo tiene a la aristocracia más más antigua de España contra Carlos IV contra el rey y aparte de la iglesia también es decir que le pone en bandeja a Napoleón la invasión de España hoy está completamente aislado su único apoyo es el rey pero el rey puede morir en cualquier momento y sabe que en cuanto Fernando ciña la corona su vida peligra la conspiración del escorial es una auténtica conspiración urdida por el príncipe de Asturias el futuro Fernando VII en connivencia con la alta aristocracia y con el clero la conspiración del escorial pretende convencer al rey Carlos IV de que prescinda de Godoy y la abdicación de Carlos IV en su hijo Fernando VII fue descubierta se le encontraron al príncipe de Asturias los papeles donde estaban todos los planes incluso la cifra secreta las claves etcétera que habían utilizado para comunicarse entre ellos y tal y en consecuencia ahí todo se encontró se descubrió y sin embargo por mediación de Godoy y de la reina perdonan a Fernando VII quizá si en ese momento a Fernando VII se le abre un proceso serio se le aparta definitivamente de la corona y se le encarcela pues Napoleón no habría entrado en España hay una situación de alarma de alarma social lógica porque están los franceses en la frontera y están avanzando hacia España hacia el centro hacia Madrid pero está claro que perdonar a Fernando VII fue reforzarlo fue reforzar su partido y precipitar lo que vino después bueno el Modín de Aranjuez fue un golpe de estado en toda regla que tenía que dar el partido fernandino contra Carlos IV es el príncipe de Asturias de nuevo el núcleo el centro la referencia clave del motín de Aranjuez es la nobleza la que organiza el motín de Aranjuez entonces ¿cuál fue el primer paso? ¿cuál fue el atacar el congreso? por llamarlo de alguna forma pues atacar la casa de Godoy e ir a por él ¿qué utilizan al pueblo? el pueblo tiene nada que ver el pueblo actúa como mera comparsa porque esto lo dirige pero el pueblo no es actor lo principal son estos los que organizan y sobre todo el príncipe de Asturias la representación de las fiestas del motín han contribuido a que Godoy en Aranjuez sea muy 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 conocido claro y muy mal visto muy mal visto quizá porque el guión no se adaptaba bien a la verdadera historia de Godoy pero al final es un personaje histórico que allí es de muchísimo calado en el año 82 nos llaman a la compañía que formábamos entonces para dirigir una cosa en Aranjuez sobre el motín de Aranjuez no teníamos más referencia entonces que los episodios de Galdós entonces con los episodios de Galdós armamos una estructura y ahí fue ellos quieren ver que el pueblo de Aranjuez ha sido capaz de revelarse la figura de Godoy quizá se la damos nosotros pero evidentemente para ellos es el resultado de un señor que el pueblo se levantó para quitárselo de en medio por lo tanto es el malo he querido imaginar a ese Godoy todopoderoso al generalísimo de los ejércitos al duque de Sueca duque de Alcudia príncipe de la paz intentando ocultarse en donde van de su casa muerto de sed con calambres en las piernas pensando por qué no vienen a recogerlo sus amigos y si no vienen a recogerlo sus amigos es porque ya no los tienen sale de su casa lejos de ayudarlo los guardias de corpus que están haciendo guardia dentro de la vivienda lo capturan y se lo llevan a un edificio próximo a su casa para custodiarlo hasta que venga el jefe y el jefe es Fernando VII se encuentra de frente con él y en ese momento se da cuenta absolutamente de todo de todo lo que ha pasado se da cuenta de que Fernando VII ha traicionado a su patria pero sobre todo ha hecho lo más mezquino que podía haber hecho y es que ha traicionado a sus propios padres apresado llegué a Bayona donde también había arrastrado Napoleón a mi rey Carlos IV y a su hijo Fernando salí de la oscura celda para ver el sol que bañaba aquel campo extranjero y me encontré por primera vez de frente con Napoleón por aparte de nuestro encuentro pude hallar una sola cosa cierta Bonaparte no daría su favor a Fernando tal y como éste pensaba ni tampoco a su padre a Carlos IV desposeído y humillado le forzó a abdicar y a Fernando engañado le hizo renunciar al trono por la fuerza cuanto pasó en Bayona raya lo increíble y la corona de España pasó a los Bonaparte fue después de la guerra de la independencia cuando a Manuel Godoy se le achaca y se lo achaca Fernando VII quien si no es decir quien había traicionado a su padre y a la patria tiene que buscar un culpable para no ser él y lógicamente busca a Manuel Godoy que era el todopoderoso justo antes de la guerra de la independencia entonces a Godoy se le achaca la traición suma a la patria los desastres económicos y absolutamente todo al día siguiente del motín de Aranjuez la primera orden de Fernando VII es el embargo de todos sus bienes y el desposeimiento de todos sus sus títulos todo absolutamente todo bueno la mitad de la vida la pasó en España y casi exactamente la otra mitad la pasó en exilio o sea que el tiempo del exilio en Godoy es un tiempo importantísimo toda la corte española en el exilio se mueve entre las proximidades de París y luego hacia Marsella hacia el sur pasando por varios sitios y finalmente hacia Italia cuando ven que en Francia no encuentran el acomodo que quieren se van a Roma después de la muerte de los reyes que fue en 1819 en enero de 1819 Godoy prosiguió siguió en Roma pero con él desde el primer momento desde 1808 y con los reyes había ido Pepitatudo y estando en Roma fallece su primera esposa María Teresa de Borbón y entonces contra el matrimonio una vez ha fallecido la esposa contra el matrimonio con Pepitatudo instado por Pepitatudo se marchan a París y en París ya desde 1829 hasta 1851 cuando muere Godoy allí transcurrirá su vida mucho tiempo y para todos los europeos incluso con la monarquía incluso con la restauración París en tal forma resta la capital de los liberos de todos los que reclaman de las ideas liberales muy souvent que son víctimas de represión en su país se va trasladando dentro de la propia ciudad cada vez hacia viviendas más pequeñas hacia guardillas de espacio muy reducido y viviendo muy austeramente para que el poco dinero que le llegaba dárselo a su hijo y especialmente a sus nietos para garantizarles una educación digna en París se dedica a escribir sus memorias pero ya digo su vida es bastante anodina desde el punto de vista de un hombre que ha sido políticamente ha estado en el primer plano del mundo y que ha sido un hombre muy relevante empieza la guerra de la independencia luego viene Fernando VII y entre todos parece como es que se conchaban para echarle la culpa de todo a Godoy cuando Godoy ya ni está en España ni interviene en la guerra ni ha tenido absolutamente nada que ver en todos los acontecimientos posteriores y eso cala 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 en el pueblo y es el chivo expiatorio Fernando VII murió antes que Godoy pero no cejó en la crítica y en potenciar la crítica muy duro una situación muy difícil dice que incluso no tiene dinero si me muero no tendré dinero ni para el enterramiento y así fue no tenía dinero ni para comprar la tierra el terreno en el que fue enterrado que fue comprado posteriormente tres meses después de su muerte por un conocido que se llamaba Uri Barrell yo creo que entre todas las anécdotas que me han pasado después de escribir la novela la más importante para mí hasta ahora fue la llamada que recibí una noche en casa y es que una señora que decía llamarse Marquimiliana Guijarro me dijo que era la viuda del que tenía que haber sido noveno conde de Castillo Fiel de Marol Godoy tuvo una primera hija con la condesa de Chinchón Carlota Godoy de la que derivan los actuales duques de Sueca de Alcudia etcétera etcétera y después la rama de los hijos que tuvo con Pepita Tudó con su amante y después esposa claro yo sabía que esa rama que para mí estaba perdida que se había perdido en un momento determinado del árbol genealógico de Marol Godoy estaba al otro lado del teléfono es un momento muy 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 emocionante saber que tienes al otro lado del teléfono a esa persona que de pronto te desvela que te ha llamado primero porque ha leído la novela segundo porque acaba de tomar verdadera conciencia de quién era el personaje del que tanto ha oído hablar en casa siempre y tercero porque tiene una colección de cartas en casa cartas privadas a Pepita Tudó hasta un mes y un día antes de morir en París cuyo alcance histórico es incapaz de determinar es una maravillosa noticia que han surgido unas cartas de una descendiente de Pepita Tudó unas cartas inéditas el archivo del palacio las valoró lógicamente lo primero que hizo fue certificar su autenticidad parece mentira que no se lo puede uno creer si no lee las cartas porque se puede creer uno que es esos cuentos de la historia pero es que son cartas que escribe él y me parece maravilloso que de alguna manera la figura de Godoy puede verse en una luz diferente a como se ha tomado hasta ahora cartas privadas a Pepita Tudó que tuve en mis manos muy poco tiempo después y que ahora tenemos aquí delante en la Asamblea de Extremadura no sé, demasiado podía decir simple pero quizá demasiado conseguido por parte de Fernando VII y los suyos demasiado bien hicieron para conseguir que todavía hoy esa sea la imagen de Manuel Godoy me temo que todavía en las escuelas, en los colegios y en la universidad sigue existiendo esa imagen la imagen generalizada sigue siendo uff, que horror Godoy porque es muy difícil cambiar una imagen colectiva formada después de 30 años son 30 años de propaganda continua en contra de Godoy Yo estoy segura que Godoy es uno de esos personajes que tenía la más suerte de tropezar con la leyenda negra española que se manifiesta a lo largo de la historia con mucha frecuencia instigada por sus enemigos Durante toda la historia española, y en particular la historia del XXe siècle toda la historia franquista, etc. se s'est attaquée a todo este heritaje des Lumières que Godoy, en quelque sorte, que era un hombre éclairé n'oublions pas que Godoy correspondía con un montón de filosofas de Lumières, etc. Él ha querido hacer este tipo de reforma querer, en quelque sorte, transformar la monarquía española en lo que se llamaba un despotismo éclairé A mí me parece que el caso Godoy es muy interesante por una parte porque fue un intento de renovar España desde una monarquía antigua, del antiguo régimen no se le dejó luego hubo otros intentos de renovar España desde posiciones contrarias a la monarquía del antiguo régimen los liberales de calle tampoco se le dejaron y luego después hubo otros intentos de renovar España mediante la vía republicana, etc. tampoco se les dejó Es un fenómeno a tener en cuenta en nuestra historia y ver cómo hay ciertas fuerzas que sistemáticamente se han opuesto a la renovación española proceda o se hicieran como se hicieran A mí me parece que eso es un motivo de reflexión y en ese sentido el caso de Godoy es tremendamente interesante porque no solamente que no se deje a la llamada podríamos decir revolución o a la llamada izquierda a la renovación es que a lo tradicional como representaría la monarquía de Carlos IV y Godoy tampoco se le deja cuando va contra los intereses de la iglesia los intereses de la aristocracia, etc. Justamente Godoy es la víctima de eso y lo que es muy importante es que él no ha sido rehabilitado es decir, hay esta memoria negativa que ha sido construida de manera muy eficaz en la época Si un personaje como Godoy ha podido llegar a nuestros días 200 años después con una historia tan tergiversada ¿Qué hay del resto de los personajes históricos que se nos cruzan por delante cada día? ¿Qué hay con los que tienen una estatua en la Plaza Mayor de Madrid? ¿Qué hay con los que ya no tienen estatuas? ¿Qué hay con los que conquistaron América? ¿Qué hay con todos esos personajes históricos a los que la historia todavía no ha hecho justicia? Y es que uno se pregunta si realmente es tan difícil indagar en un personaje y dar con su verdadera historia Quizá para muchos sí lo es quizá para muchos de esos personajes ya no queda documentación suficiente quizá para muchos de ellos la historia ya ha sentenciado todo lo que tenía que sentenciar y seguirán siendo para nosotros lo que algunos libros dicen pero que dicta mucho de lo que realmente fueron el 100% correcto me han hecho muchas veces la música Amén. Amén. Amén.